José Merinjo llena de elogios a Johan Vásquez. Compartir. Por, Javier Baca 5 de febrero de 2022, 1135 HS. El entrenador portugués José Merinjo dio sus impresiones tras el empate entre Asroma y Genoa, equipo donde milita el mexicano Johan Vásquez. El especial Juan habló del trabajo táctico del zaguero que en esta ocasión jugó como lateral izquierdo. Más noticias de Johan Vásquez. El club de los grandes de Italia que buscaría a Vásquez. José Merinjo salió molesto por la anulación de un gol al último minuto donde fue protagonista Johan Vásquez a quien le cometieron falta en ofensiva y por ello el VAR dictaminó la nulidad. Ya en sí en el partido, Merinjo aseguró que el buen trabajo de las bandas de Genoa hizo que sus jugadores se desconectaran. Vale recordar que el nuevo estratega del cuadro italiano Alexander Blessing decidió usar a Johan Vásquez como lateral izquierdo. ¿Qué dijo José Merinjo del juego de Johan Vásquez? Es difícil jugar contra un equipo como este, Genoa. Intentamos repartir el juego por las bandas, pero cada vez que el balón llegaba a Maitlan Iles y Carstor, no había profundidad, los jugadores estaban aislados, comentó Merinjo para DAS. Más noticias de Johan Vásquez. Los motivos por los que Martino no pondría a Vásquez.